Alemania se ofreció esta semana apoyar a la organización de estados americanos para realizar gestiones para unas elecciones anticipadas en Nicaragua y por supuesto reformas electorales en nuestro país. Para hablar sobre este tema, el día de hoy nos acompaña el ex embajador de Nicaragua ante Alemania, José Dávila, quien nos ayudará a comprender un poco más sobre esta propuesta del gobierno de Alemania y también qué significa para Alemania el periodo, una situación de democracia en nuestro país. Bienvenido embajador, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Puntos de Vista. El tema del día de hoy es importante sobre todo porque el pueblo nicaragüense o una parte de los nicaragüenses han venido insistiendo en este tema y también se ha insistido a nivel internacional sobre elecciones anticipadas. Primero preguntarle, usted que tuvo la oportunidad de trabajar muy de cerca con el gobierno de Alemania, para ellos qué significaría un periodo, un proceso de democracia en Nicaragua? Sí, realmente cuando uno ve, pues en primer lugar hay que señalar el contexto donde un país como Alemania, con una de las democracias más maduras del mundo, pues pone los ojos en nuestro país, conoce a profundidad la crisis, crisis que ya conoce todo el mundo y saben que al final lo que falta es democracia y lo que tiende el mundo es hacia más participación, más libertad, más justicia que es la democracia. Entonces, podemos decir que Alemania, ese ofrecimiento que hace, lo hace en base a una experiencia histórica propia. Después de conflictos graves mundiales en que se había envuelto Alemania, naturalmente ellos han tenido su proceso de reflexión y han desarrollado un sistema político, democrático, pluralista, que se conoce como la democracia parlamentaria, donde se realizan unas elecciones totalmente acordes a la necesidad de más conciencia de la gente, más participación, más escogencia del mejor programa, más pluralismo. Entonces, ellos han desarrollado este sistema de democracia parlamentaria, pero eso significa elecciones libres, elecciones transparentes, control en las distintas etapas de un proceso electoral, porque el voto es lo más sagrado. Esto de las elecciones ya va a ajustar un siglo de ser conquista cívico-política, es lo ideal, pues que un pueblo seleccione a sus autoridades y a su gobierno. Entonces, y aquí estamos lamentablemente lejos de eso, porque estamos en una crisis profunda por la falta de democracia, sin embargo, que Alemania se ofrezca realmente es una gran oportunidad, pienso yo. Es un sistema donde nadie va a alegar fraude o nadie va a alegar que no lo dejan participar, hay una serie de partidos políticos, hay unas reglas, por supuesto, pero están todos los partidos políticos representados y el voto realmente es una cosa sagrada, es un derecho consagrado de cada ciudadano apenas llega a 18 años y que se ejerce con una convicción de que va a ser bien contado, que va a ser respetado y que eso va a ayudar a la constitución de un sistema político, de una democracia que va a dar la estabilidad al país y va a permitir aprobar las mejores leyes y a tomar un gobierno, las mejores acciones en beneficio de la población que es a quien se debe un gobierno. ¿Cuál sería el apoyo o la ayuda que brindaría Alemania en ese sentido a la Organización de Estados Americanos? ¿Cuál podría ser más o menos el desarrollo que se diera respecto a esto? Sí, yo creo que insistir en algunos aspectos fundamentales, por ejemplo, uno muy importante, la transparencia, o sea, que se vea, o sea, la transparencia es lo contrario de algo oscuro, el fraude, la cosa escondida, entonces la transparencia, que se vea claramente el camino del voto. Ese es uno de los aspectos en que verdaderamente pueden ayudar y revisar bien todas las etapas de un proceso electoral, desde la inscripción, desde el padrón, desde la presentación de programas de gobierno, de cómo se eligen después a los diputados, etc. Eso es un elemento muy importante. Y luego yo digo también un poco, que es un poco más difícil, ¿verdad?, pero un poco irnos llevando hacia superar el sistema político. Porque, digámoslo claro, pues, o sea, en Alemania lo que hay es una democracia parlamentaria, ahí los ciudadanos no votan por el presidente de la República, ellos votan por los diputados, y los diputados se constituyen en el Parlamento, y es el Parlamento, con todo el poder que han depositado en ellos, los votantes eligen al primer ministro, al jefe de gobierno, que allá se llama canciller, por eso hoy está la canciller Angela Merkel. La eligen. O sea, Angela Merkel no es candidata a presidenta, ha hecho tres períodos, pero no la reelige el pueblo, sino que sencillamente el sistema es parlamentario. ¿Por qué? Porque eso aleja la posibilidad de las dictaduras. Aquí, por ejemplo, en América Latina, existen las democracias, pero son presidencialistas. O sea, donde el presidente es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, es como el primer ministro, es el que hace todo. Entonces, ahí hay un riesgo, han señalado los politólogos, de concentración de poder. Mientras que en estos sistemas, el voto vale para el ministro, el primer ministro que va a estar haciendo las cosas del día. También hay presidente de la República en Alemania, pero eso no lo elige tampoco la población, lo eligen el Congreso Federal y el Congreso de los Estados Federados, que se llama ahí. Entonces, la democracia parlamentaria realmente es muy interesante porque hay una serie de compromisos, yo diría, graves. Por ejemplo, los diputados, por constitución en Alemania, no pueden recibir órdenes ni instrucciones, ni órdenes ni instrucciones de nadie, ni de un partido, ni de un empresario. Ellos dicen, lo dejan a su conciencia y tienen prohibido recibir órdenes, tienen que servir a la población en general. Porque una vez electo, no deben de servir a su partido nada más, sino que se sirve a todo el país y ahí es donde viene la discusión, el programa de gobierno que hacemos mejor. Y cuando ya la gente está inconforme, ya los diputados también se inconforman y pueden quitar en cualquier momento, a la señora Merkel, por ejemplo, en cualquier momento la quitan, si los partidos dicen, hasta aquí ya no tenemos confianza en usted, porque nuestros votantes dicen que usted ha fallado en sus promesas. Entonces, eso también es importante, darle el peso al Parlamento, que aquí lamentablemente el Parlamento no... O sea, el Parlamento es un grupo de diputados, ya sabemos cómo los eligieron, de que solo está recibiendo órdenes de aprobar tal ley y aprobar tal ley. Entonces, ahí podría ser otra parte después del apoyo. Y también yo digo lo que es el cuido del voto. Por ejemplo, en Alemania existen en cada elección, que es cada cuatro años, hasta 600, 650 mil, le llaman asistentes electorales que están en los distintos juntas. Y esa gente está cuidando que el voto sea puro, está cuidando que no venga ninguno de los partidos a tratar de influir en un votante, están cuidando que no venga una propaganda. Entonces, el voto es sagrado y ahí pueden explicarnos bien los alemanes cómo en las distintas etapas de un proceso electoral se puede mantener la pureza del voto, que vale demasiado. Cada ser humano es un voto. Desgraciadamente, pues, en nuestro país estamos viviendo un estadio del desarrollo político muy atrasado, en que ni siquiera podemos hablar de democracia ni de proceso electoral. Y cuando lo hay, ya sabemos que son fraudulentos, que siempre gana 70 a 30 el que está ahí. Y eso, sencillamente, por eso la gente que después es escéptica a las elecciones, porque nuestra historia electoral es de fraude. Entonces, la gente desconfía por eso. Pero no, es lo más sagrado que hay el voto y lo mejor es que un pueblo elija a sus gobernantes. Señor Davila, ¿por qué cree usted que le podría interesar a Alemania, estando en otro continente totalmente distinto a Nicaragua, un proceso de democracia o elecciones anticipadas en nuestro país? Mire, Alemania es un país que cuando ellos quieren ayudar o les gusta o les cae, digámoslo así, pues, simpatizan con un país, ellos de corazón ayudan. Normalmente, por ejemplo, Alemania en este momento no está expandiéndose, no está buscando más influencias. Como lo dijo la cancillera Merkel, dice, ahí, donde no tenemos influencia, tampoco nos interesa tenerla, dice, en este momento, porque ya tenemos suficientes problemas. Pero con Alemania, pues, ha habido una relación especial, recordemos mucho poeta, mucho escritor, Ernesto Cardenal, han sido allá muy conocidos. Ellos simpatizaron mucho con la revolución de 1979, porque ellos miraban la dictadura de Somoza y ayudaron mucho. Un vicecanciller que acaba de venir de Alemania participó en la simpatía en los años 80 y visitó Nicaragua y él es uno de los que está ofreciendo ayuda. Y hay una cantidad de ciudades nicaragüenses hermanadas con ciudades alemanas. Entonces, hay una solidaridad especial. Pero eso lo hacían ellos porque creían que la revolución de 1979 iba a desembocar en una democracia y ayudaron mucho y se han venido decepcionando cuando ven que esto ha derivado en otra dictadura. Entonces, a algunos funcionarios, como este que vino, pues, le da un cierto pesar, pues, que cómo se ha desperdiciado este movimiento y ver ahora que hay otra dictadura, que no hay elecciones libres, que hay presos políticos todavía, a pesar de los que salieron, que no hay libertades públicas, que las elecciones son fraudulentas, que no quiere el gobierno abrirse a un diálogo de buena fe, no quiere una solución política y todo el mundo ha dicho, y en eso Alemania está firme con la OEA y también la Unión Europea. Han dicho que la mejor salida son unas elecciones porque las elecciones es la consulta al pueblo, es ponerle a ejercer su derecho a elegir a su gobernante. Entonces, esa es la mejor forma de salir de una crisis en Europa y los alemanes lo hacen también. Cuando hay una crisis, lo hace también España, que no es democracia tan parlamentaria, es más bien semi-monárquica, o Italia, que sí también es parlamentario, pero a veces muy voluble. Entonces, hay una crisis, se adelantan elecciones y se resuelve, se ve, pues, cuál es la nueva mayoría, la nueva voluntad del pueblo. Entonces, al gobierno de Nicaragua se lo han dicho, los europeos se lo ha dicho la OEA, mire, señores, resolvamos esto, haga unas elecciones libres, nosotros podemos ayudar, la OEA puede ayudar, Alemania quiere ayudar, y le preguntamos al pueblo si quieren seguir con usted o quieren cambiar, y ahí queda resuelto. Sin embargo, cuando un gobierno teme a la consulta popular porque cree que puede perder el poder, entonces impone, entonces crea un Estado policíaco, entonces no permite libertades, entonces comienza a ganar tiempo en un diálogo, no se abre, no anuncian las elecciones, y bueno, esa es la tragedia en la que estamos los nicaragüenses, pero Alemania quiere ayudar, la OEA quiere ayudar, la Unión Europea, solo que el gobierno no se quiere dejar ayudar, pero los nicaragüenses también queremos esa ayuda, y es el gobierno el que se traba en decir que no, ¿por qué? Porque está cuidando su proyecto, su modelo, que ya vimos que no tiene sentido, que no resuelve problemas, más bien los agrava, el mundo está asombrado, pero hoy, yo diría que gracias a Dios la comunidad internacional, la OEA, la Unión Europea, la ONU acaba de hacer su informe para hacer conciencia al gobierno de cómo está esta situación, y ahora Alemania te dice, que tiene uno de los modelos electorales más interesantes del mundo, te dice, yo les ayudo, pero es el gobierno el que tiene que decir, ok, acepto la ayuda, y olvidémonos, si es posible, tratemos de superar esta situación, preguntémosle al pueblo qué gobierno quiere, aquí están los que nos quieren ayudar, eso deberá ser la solución, lamentablemente, estamos con un nivel muy bajo, políticamente hablando, de los gobernantes, y no maduran, están cerrados, pero ahí es donde la comunidad internacional está de una manera educada, y diplomática, diciendo, busquen la solución, y los nicaragüenses también la estamos reclamando, eso es lo que hicieron los jóvenes, eso es lo que queremos todos, no se puede hacer manifestaciones, porque están prohibidas, pero lo que queremos todos es aquí, que haya libertad, que haya una democracia, que haya elecciones máximas, que nos quiera ayudar tanta gente en el mundo. Embajador, debería interesarle a Nicaragua, justamente mencionó algo usted, y es la pronunciación, o el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas, debería interesarle a Nicaragua, la postura de la ONU, y también de Alemania en este caso, me responde esto al volver de la pausa comercial, ¿le parece? Ya regresamos, no se vayan. El gobierno de Alemania se ha ofrecido para apoyar a la Organización de Estados Americanos, en la realización de elecciones anticipadas en Nicaragua, esto tras, por supuesto, el contexto sociopolítico que vive nuestro país, desde el 18 de abril del año 2018, alguien que entiende mucho sobre la democracia en Alemania, es el ex canciller, justamente, o ex embajador, perdón, de Nicaragua en Alemania, el señor José Dávila, quien el día de hoy nos está acompañando a realizar este análisis, sobre qué podría perseguir Alemania, ayudando o impulsando elecciones anticipadas en nuestro país, yo le preguntaba, antes de la pausa comercial, debería interesarle al gobierno de Nicaragua, la postura que justamente tiene ahora Alemania sobre la situación de nuestro país, considerando también que la Organización de las Naciones Unidas ha lanzado un pronunciamiento bastante fuerte, por cierto, sobre lo que ha acontecido en Nicaragua desde el pasado 2018. Sí, por supuesto que lo lógico, lo de sentido común, es que un gobierno, cuando la comunidad internacional está haciendo ver algo, y algo crítico, una situación delicada, el gobierno inmediatamente tiene que abrirse, decir, conversemos, no comenzar a decir mentiras, pues que ha sido la práctica de ellos, sino abordemos el asunto a profundidad, con seriedad, con madurez, y lamentablemente, pues, no sé, la calidad de dictadura, porque lo que nos está haciendo padecer está como cerrada, o sea, está como convencida de que lo que están haciendo es lo correcto, es lo ideal, y que todos están equivocados menos ellos, y eso pues, y eso para tragedia nuestra. Eso que hizo la ONU, este 10 de julio, de demostrarle en detalle a Nicaragua, todas las violaciones de derechos humanos, estaban al día, en lo absoluto, con los informes de las últimas 48 horas, de lo que había pasado, además preparado por una señora, como la señora Gilmore, que tiene décadas de ser especialista en los derechos humanos, esta doctora australiana, absolutamente objetivo, hizo esta situación, y le dijo, miren, les recomendamos, soltar a los presos que aún están detenidos, que son más de 100, les recomendamos que cumplan lo que ya firmaron, les recomendamos que permita las libertades públicas, les recomendamos que identifique a los autores de las masacres, los señales, porque hay que hacerles un proceso, porque han atentado contra la humanidad, porque han matado, el Estado ha hecho eso, entonces, cuando a un Estado le dicen eso, eso es de causar alarma, y poner atención, y decir, sentémonos, veamos bien, esto no es así, y comenzar una discusión verdadera, a fondo, de investigación, de intercambio, para buscar las soluciones, pero lamentablemente, el gobierno, como que no oye, como que no entiende, no quiere oír, no quiere entender, le están diciendo las cosas, le están diciendo desde hace rato, que esto que ha pasado en Nicaragua, que pasó el año pasado, tiene asombrado al mundo, son masacres de un Estado, hacia su pueblo, ya sabemos de que un Estado, lo compone la estructura, la población, el territorio, o sea, no eran dos bandos enemigos, no era una guerra, entre dos grupos armados, era el Estado, que tiene que procurar los derechos humanos, de los ciudadanos, buscar su bienestar, está haciendo esas cosas, a raíz de la protesta, en vez de dialogar, vino a matar a la gente, entonces, es un Estado, que está en el banquillo, de los acusados, entonces, si a mí me están haciendo eso, yo inmediatamente digo, yo me voy a defender, porque eso no es cierto, entonces, pongo, pero, pero, pero aquí, el gobernante, como que no es con él, hablo de la OEA, habla de la Unión Europea, vienen los Estados Unidos, a la ONU, le ofrecen ayuda, y que todavía no quiera conversar, acerca de buscar la solución, a esta crisis grave, grave, y sigue agravándose, en lo económico, en lo social, en lo político, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar, con esta pesadilla, los nicaragüenses? Entonces, de suerte, digo yo, que tenemos a la comunidad internacional, muy clara, y lo hacen de buena fe, porque son gobiernos democráticos, que hasta pueden cambiar, uno después de otro, pero la situación nuestra, es tan delicada, que el Estado de Nicaragua, está acusado, de crímenes, de lesa humanidad, y aún así, no quiere atender, yo decía, al estar escuchando, los debates en la ONU, yo decía, ahora si Ortega, tiene que hacer algo, esto que le está diciendo, el mundo entero, es gravísimo, pero además de grave, dejémoslo así, digamos, le está diciendo, lo que haga, para superar esta situación, le está dando, una lista de acciones, y yo decía, ahora sí, pues este hombre, tendrá que entender, pues, pero, no hay reacción todavía, y eso profundiza la crisis, y eso demuestra, que está demasiado, empecinado, en creer, que su modelo, es válido, es ideal, y que va a ser eterno, ahí son las equivocaciones, lamentablemente, pues nos tiene a todos, en esta crisis, tremenda, como nunca, en nuestra historia republicana, pero, la comunidad internacional, va a seguir apoyando, al pueblo de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua, sigue insistiendo, en la justicia, y la democracia, si el pueblo nicaragüense, ni siquiera le está diciendo, que él va a perder, unas elecciones, el pueblo le está diciendo, denos la oportunidad, de una elección libre, y para qué esperar, en el 21, para que esto se termine, de arruinar, hagámosla pronto, para resolver de nuevo, como lo hace, la gente civilizada, y las naciones civilizadas, por el voto, pacífico, una salida constitucional, pero, ojalá, que este ofrecimiento, de Alemania, de la OEA, por ayudarnos, ya, le están diciendo, la ONU, y la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, lo que hay en materia, de derechos humanos, hoy hay gobiernos, hay regiones, que le están dando, ideas, para salir de la crisis, y no las atiende, pues, entonces, nosotros, como pueblo, estamos agradecidos, con la OEA, con Alemania, con la Unión Europea, con los Estados Unidos, de que ellos tienen buena voluntad, de una salida, política, pacífica, como la queremos nosotros, en eso coincidimos, estamos en la misma posición, pero el gobierno, pues, sigue empecinado, o yo no sé, si de repente, puede decir algo, no sé, si va a aprovechar, estas fechas, para decir algo, para entrar a un diálogo serio, para adelantar, anunciar las elecciones, para cuando crea conveniente, pero Nicaragua, realmente, no puede seguir así, así como estamos nosotros, asombrados, los nicaragüenses, está la comunidad internacional, han condenado, han recomendado, nos están ofreciendo ayuda, y seguimos como, no sé, como mudos, como sordos, y eso es lamentable, para el país. Embajador, algo muy importante es, el gobierno de Nicaragua, ha insistido, en varias ocasiones, incluso, durante los dos periodos, de diálogo nacional, que ahora mismo, se encuentran suspendidos, que no van a hablar, sobre el tema, de elecciones anticipadas, que el tema, de elecciones anticipadas, es más, no es un tema, de conversación, dentro de la mesa, del diálogo nacional, ¿es sostenible, la situación de Nicaragua, de no haber elecciones anticipadas? Para mí, la situación de Nicaragua, ya no es sostenible, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social, lo social, es algo que, que se le, se deja como en segundo término, pero lo social es grave, lo de las familias, la división, las angustias, los exiliados, los desempleos, hay una desintegración total, de miles y miles, de familias nicaragüenses, eso es lo social, entonces, a esa, a esa crisis, eso es insostenible, la economía, es insostenible, todas las variables macroeconómicas, vienen en declive, en lo político, continúa, se busca un diálogo, como salida, todo el mundo lo apoya, y viene, firman dos acuerdos, dos, y ni uno, han cumplido, han cumplido el 75% de uno, que es la libertad, de los presos políticos, para esto, que no están libres, totalmente, de los 600 libres, solo 100, les han dado ya, como decir, anulado su juicio, ahí está entero eso, ni uno ha cumplido, y después falta, la restauración, de las libertades, y después viene, el tema de la democratización, que definitivamente, en el caso nuestro, pasa por unas elecciones libres, para legitimar un gobierno, porque este gobierno, perdió su legitimidad, al agredir, a su propio pueblo, en vez de servirle, ya no es legítimo, se mantiene, sobre otros factores, de fuerza, pero ya no es la autoridad, que te dio el votante, entonces, la salida, lógicamente, es unas elecciones libres, y para no estar, más en crisis, dos años más, la comunidad internacional, le dice, hágalas pronto, entonces, ahora, ellos si son defensores, de la constitución, sacan la constitución, que los periodos, son de cinco años, eso puede estar ahí, pero si tuvieran, voluntad política, eso hay manera, la misma, se pueden hacer, las reformas, y ya no lo hizo Ortega, en el 90, las elecciones, iban a ser hasta el 91, pero los presidentes, centroamericanos, le dijeron, esta crisis, se va a resolver, hasta una elección, y él adelantó, las elecciones, Ortega adelantó, las elecciones, un año, iban a ser, hasta en el 2000, en el 1991, y se hicieron, en el 1990, lo que pasa, es que de repente, él está asustado, por esa derrota, que tuvo en el 90, y debe tener, tal vez, algún temor, de volver a perder, pero esa es, su situación personal, eso es su visión, aquí se trata, del país, aquí se trata, de Nicaragua, aquí se trata, que nos vuelvan a ver, como gente civilizada, no se entiende, lo que ha pasado, en Nicaragua, no entienden, a este gobierno, que no se, entonces, yo creo, que por más, que ellos digan, ellos pueden seguir diciendo, que no hay elecciones adelantadas, pero el mundo entero, y los nicaragüenses, seguimos diciendo, es la solución, es su obligación, buscar una solución, eso necesita Nicaragua, queremos que venga la estabilidad, que venga la paz, la justicia, y la democracia, y eso viene, como una elección libre, donde el pueblo diga, que gobernante quiere, entonces, ellos, cercamente, podrán seguir diciendo, que no quieren elecciones adelantadas, pero todo el mundo, y nosotros decimos, es la solución, es la solución, y se lo seguiremos diciendo, hasta el cansancio, y ellos son los responsables, de todo, como está quedando, este país, si ellos no aceptan, una solución, tan racional, tan civilizada, tan correcta, diría yo, como es una de elecciones libres, más países, como Alemania, pues, que como usted dice, o, así lo entendí, pues, como están interesados, en un país chiquito, aquí, bueno, aprovechemos eso, pues, que un país, con una democracia parlamentaria, a ese nivel, quiere venirnos a ayudar, que manden sus equipos, a trabajar con, las nuevas autoridades electorales, ¿qué más queremos? Pero bueno, es parte de la tragedia, tenemos que seguir insistiendo, en la solución política, en la solución pacífica, y eso pasa por elecciones libres, así tiene que entenderlo el gobierno, y tomar decisiones, lo más pronto posible, antes, después de que, pues, el país, llegue a lo indescriptible. Los sectores, diferentes sectores económicos, han hablado, que a finales de este 2019, podría haber, alrededor de, un millón, trescientas mil personas, en el desempleo, sumándose, a las personas, que ya han quedado desempleadas, producto de la crisis del año pasado, ¿esta situación, para resolverse, pasaría por un acuerdo político, o elecciones, o qué otros factores, también influirían, para solucionar, esta crisis del país? Por supuesto, que la economía, depende, de la institucionalidad, democrática, la economía, es algo que funciona, en base a la confianza, de los agentes económicos, un empresario, va a tomar, sus decisiones, empresariales, dependiendo, del contexto, de institucionalidad, que en el país, que exista en el país, un inversionista, extranjero, va a venir a invertir más, y a crear más empleo, cuando vea, que es confiable, el gobierno, que hay un parlamento, que funciona, que hay un estado de derecho, que funciona, que hay un gobierno, que no va a estar, en corrupción, etcétera, entonces, desde ahí, la economía, está condenada, a no recuperarse, y si a eso, le sumamos, pues, el desestímulo, las medidas, esas medidas económicas, que está tomando el gobierno, es lo más absurdo, que hay, ellos están agravando, la crisis económica, porque están afectando, tremendamente, el nivel de calidad de vida, de la población, la carestía, no se detiene, todo está más caro, y no es cierto, que dice, que están aplicando, las reformas tributarias, a los sectores empresariales, eso no es cierto, la gente, la gente que va al mercado, la que va a los supres, saben, que cada vez, están más caras las cosas, entonces, su calidad de vida, se está deteriorando, y la de su familia, entonces, en vez de un gobierno, ayudar, a mantener, o elevar, la calidad de vida, de sus ciudadanos, esto va para abajo, todas las variables macroeconómicas, van para abajo, y si bien es cierto, ellos pueden alegar, que la política, que la parte, pues, de variables, tipo inflación, el tipo, el tipo de cambio, se mantienen, pero eso se mantiene, artificialmente, por una inyección, de dinero manejada, pero aquí, todos sabemos, de que, de que, de que, de que la moneda nacional, vale cada vez más, no es lo que dicen ellos, la tasa programada, del medio por ciento mensual, es mucho más, es mucho más, de suerte, aquí hay unas personas, nobles, que hay que agradecerle, que son los migrantes, nicaragüenses, que puede ser, que este año, lleguen a mil cuatrocientos, millones de dólares, envío de remesas, a ellos, hay que agradecerle, a los migrantes, es el pie de amigo, de la economía, pero, un gobierno, que está ahí, para tomar las medidas, de política económica, de política social, de política cambiaria, y todo, no lo hace, en una dirección correcta, lo hace, para defenderse, para encerrarse, para seguir en el poder, es grande la tragedia, que estamos viviendo, los nicaragüenses, pero, seguirán negando ellos, cosas, y se la seguiremos diciendo, porque nos interesa, Nicaragua, nos interesa, solucionar esta crisis, y ellos parecen, cerrados, a esa situación, le queremos agradecer, ex embajador, por habernos, acompañado el día de hoy, siempre será bienvenido, acá a puntos de vista.